Bienvenidos señores, aquí su servidor Y disfrutando de un poco de un buen jacuzzi relajante Estoy en la localidad de Villa María, Córdoba Vine aquí, es mi primera vez, estoy asistiendo al encuentro de radioaficionados Que gracias a Dios se hace cerca, aquí en Villa María Y bueno, la verdad que disfrutando Es mi primera vez, los que tengan experiencia, bueno ya tienen experiencia en estos encuentros Hay diferentes charlas, hoy viernes 11 de octubre Tenemos a las 8 y media Ya nos citaron en el Radio Club de aquí de la localidad, de Villa María Antes que nada me presento, yo soy Lima y Uniformueve y Fostro Bravo Alto Para los que ya me conocen, Cordial 73 Y para los que no, no sepan que es eso que acabo de decir Es la señal distintiva, o call sign, como se dice en inglés De un radioaficionado o de una persona que tiene Una licencia de radioaficionado Hoy comienza todo, en el Radio Club Villa María Vamos a tener a las 8 y media Una pequeña reunión, ahí Nos vamos a... bueno, los que ya se conocen, se conocerán Yo voy a conocer mucha gente Repito, es mi primera vez Voy a tratar de hacer todo lo posible Y va a haber fotos, voy a tratar de grabar videos Y sacarme con algunos colegas que ya los tengo vistos desde ahí Porque los que dan las charlas, mañana, sábado, 12 Es aquí, en Villa María, en la Universidad Tecnológica Nacional En la UTN, ahí, a partir de las 9 Hoy me tocó un día lindo para venir en moto O sea que hacía mucho que no salía de viaje con la China ¿No? La China y yo La moto Así que se comportó bien Tocará ver ahora, a ver cuánto combustible quedó Aquí cerca del hotel hay una estación de servicio Así que volvemos a llenar el tanquecito Cuando nos toque irme, creo que tengo un hasta para andar acá para la ciudad Pero igual, este, lo voy a cargar, vamos a ver Vea, vamos a cargar combustible el día de hoy Después les voy a mostrar la habitación Que estos son como apartamentos, ¿no? Aparts, hotel se llama Este, la Geoconda es este lugar Buenas señores ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a este buen ambiente Conocido como, más que nada, aparte, hotel Estoy en la localidad de Villa María, Córdoba Y vamos a hacer un tour por aquí por la habitación Disculpen el desorden Tenemos aquí esta cómoda mesita Me traje el dron, que ahora lo voy a volar Porque veo ahí lindas condiciones Televisor Teléfono El placar Un gran, dos plazas Queen size Aire acondicionado Y Si nos venimos Ahora les muestro el balcón Tenemos una pequeña Una gran cocina acá, ¿no? Menú para pedir cosas Una variedad de mate cocido Este, algunos tés O todo lo demás Bastante completo Lo único que dice Anafe fuera de servicio No hay gas Bueno, no importa Tenemos un horno eléctrico Para calentarnos algo El casco lo tengo aquí Me viene en moto Tienen la misma pava que tengo yo Y bueno, vamos a salir Acá tenemos la luz para la cocina Y aquí está el baño principal Así Tenemos esta luz Hola Y tenemos directamente Esta luz en el espejo, ¿no? Fuego líquido La ducha Shampoo, acondicionador Y agua líquida Toallas Y una buena ducha, ¿no? El balcón Estoy en un segundo piso Y este es el estacionamiento ¿No? Estamos Allá está la terminal Justo allá está la terminal de ómnibus ¿No? No se ve porque está toda esta Está toda esta construcción Pero allá se ven los colectivos Chevalier Todos los Los colectivos que llegan, ¿no? Estamos muy cerquita de la terminal Y mi moto La tengo en Por allá No la puedo enfocar Porque está, bueno Está por allá la moto Me viene en moto Está acá Por allá está la pileta Por allá está la pileta También disponible Esto es en el séptimo piso Y tiene vistas A toda la ciudad, ¿no? Aquí A la localidad de Villa María Reposeras Te pones a tomar sol Traje aquí ¿Ah? Y arriba Por escaleras Vos ingresás por aquella puertita Ingresás por esa puertita Arriba Ahí arriba Tenés los asadores Estoy hospedado en la Gioconda Gioconda Así se llama el El apar hotel Aquí el El hotel Que son como departamentos Esto es como un monoambiente Tenemos algo para pedir en la habitación Tenemos desayunos ¿No? Ya hechos Tienen opción sintaca Pedir a recepción Marcás el teléfono Aquel telefonito de allá Y te lo traen acá Y eso de allá arriba Es un timbre Te tocan timbre a la habitación Y ahí lo pedís Tenemos todo esto En lo que es desayuno Las bebidas Cervezas Pizza Y aquí tienen, ¿no? Y para pedir Escanear el menú Pedir a recepción Y 001 Desde el fijo En la habitación Gioconda Y ahora voy a ir Al séptimo piso Tomo las escaleras Y vamos a hacer unas tomas Con el drum ¡Gracias! 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 ¿Pero creen que empujen la palomba allá arriba? Le hago zoom, mirá De noche filma como el ojero Vamos a hacerle zoom allá a Radio A ver si me dejan los muchachos corrense Ahí está Le hago zoom Radio Club Villa María Desde 1984 Buenas noches señores Aquí el 1 de Foxtro Brawolfa Así que bueno Primera vez para mí acá en Villa María Y es un honor Ya vamos a ir conociéndonos Intimando y socializando acá Con la gente del lugar Y mañana la actividad que nos espera Mañana si no jode la lluvia Hay toma de dron cuando se saque la foto grupal Llevo el dron Mío Y sacamos una buena toma Que se vea la UTN Que se vea Villa María Todo que dice Mío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver mañana. Espero que mañana no jodas tanto de la lluvia. Pero mirá lo que es este. Es lo que es este clima. Justo, justo, justo. Me vine. Se largó nomás. Al día siguiente. Empezamos el día. Desayuno de campeones. Comenzamos este sábado 12 de octubre 2024. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!